Bienvenida, me da mucho gusto poderlas saludar y a la vez poderle preguntar y hablar por los asentamientos humanos en zonas irregulares de diferentes municipios que se nos han acercado para buscar la orientación de cómo pueden ellos acceder al programa de Hambre Cero que manejan y cómo podríamos nosotros vincularlos a esos programas. ¿Es cuánto, maestra? Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz, secretaria. Gracias, muchas gracias, diputado. Sí, con mucho gusto. De hecho, dentro del programa estamos atendiendo zonas irregulares. Sobre todo en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, que es los lugares en donde más han estado creciendo. Si usted nos indica cuáles son y con todo gusto podemos verlo, precisamente son en estos lugares en donde se presentan las mayores carencias o por la misma condición de irregularidad. La verdad es, sí, con todo gusto lo vemos, el subsecretario Baquedano que está al frente del programa. Es cuestión de que usted nos indique con quién. Nosotros lo que hacemos es, generamos las reglas de operación, determinamos cuáles son las localidades, colonias que pueden quedar dentro del programa. Sería solo verificar cuáles son las que se han acercado y con gusto lo atendemos. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, secretaria. Tengo en mente Tres Reyes, Avante. Están. Y tengo unas, no esperanza. Entonces, son varias, nada más que con la dirección que usted nos dé para poderlo, para poder aterrizar el tema, ¿no? Y para que estas colonias irregulares, estos asentamientos humanos que necesitan muchísimo el apoyo del gobierno estatal, de los municipios, del gobierno federal, sean atendidos en tiempo y forma. Y qué mejor, si es nuestro trabajo como diputado, ser un vínculo entre los ciudadanos y ustedes. Y qué mejor que en este espacio podamos platicarlo con usted y que nos diga con quién podemos verlo y con quién hacerle llegar la lista de las zonas irregulares que se han acercado a nuestra casa de gestión para ver este tipo de apoyos. Muchísimas gracias, maestra. Con tanto gusto.